Tenía que ser una ayuda para las personas, tenía que servir para solucionar parte, no ser un problema, sino ser parte de la solución del problema. ¿Cómo podemos ayudar desde la federación a nuestros asociados? Pues ofreciéndoles servicios y que estos sean universales y sean gratuitos. Y ese era el planteamiento, intentar estar al lado de las personas ahora más que nunca. La federación es, y yo siempre lo he entendido así, las personas que estamos lo entendemos como un servicio público. Sobre todo estamos como un servicio público. Hemos tenido o estamos intentando poner en marcha varias acciones de carácter muy social. En la medida de nuestras posibilidades de un deporte, digamos, de nivel medio en nuestro país, estamos intentando ser ejemplares. Hay campañas como la de no dejar a nadie atrás, que hemos intentado poner en marcha a través de iniciativas como, por ejemplo, no ejecutar en este momento, ni no hemos planteado ejecutar ningún ERTE dentro de la federación. La gente nos tiene que sentir al lado y tiene que sentir que, en este caso, su entidad le está protegiendo. Ahora vamos a lanzar una campaña de apoyo de todo el triatlón con las federaciones autonómicas, con nuestros deportistas, de apoyo a la campaña de Pau Gasol y Rafa Nadal con Cruz Roja. Y nos parece que también teníamos que estar ahí. Teníamos que ser capaces de mandar un mensaje desde todo el triatlón español de apoyo a la sociedad y de estar compartiendo este momento tan complicado y tan complejo. Entonces, me parece que ese es un perfil por el que vamos a seguir apostando. Yo, como nos pasa a todos vosotros, nos gustaría poder salir de esta circunstancia lo antes posible, pero mientras estemos así, pues lo que vamos a intentar, como digo, en nuestro ámbito, en el que podemos influir, que es el mundo del triatlón, estar acompañando y generando valores. En el de la escuela de entrenadores, en el de competiciones, en el de comunicación, ahí vamos a intentar ir cada día generando valores. Lo de la escuela ha sido muy sintomático. Yo quiero agradecer... España siempre ha sido el país más generoso del mundo en cuanto a compartir conocimientos. Creerme, somos el país del mundo, y este dato sí que le tenemos, que tiene más técnicos y que más cursos de formación y de compartir conocimientos hay en este momento en el mundo. Así somos los españoles en este caso. Y esto obedece precisamente a compartir conocimientos. Alguien que tiene un conocimiento no tiene ningún problema, los entrenadores españoles no tienen ningún problema en compartirlo. Y creerme que no es lo normal. Eso no es lo normal en otros países, donde parece que cuando alguien descubre algo lo guarda para sí mismo y no lo comparte. Este es un valor y por el que somos el país que somos en el mundo del triatlón, porque compartimos el conocimiento. Yo le quiero dar las gracias por la generosidad. En este caso habrá más y cada semana seguiremos haciendo formación. En este caso, en esta primera ocasión, a Jonathan, a Álvaro y a Alejandro, porque demuestran su generosidad para con todos nosotros. Quieren compartir su conocimiento y quieren hacerlo de una forma absolutamente desinteresada. Entonces, para mí eso es muy valorable. Yo espero que con los problemas de esta primera sesión, que seguramente los va a haber, haya más ediciones. Ya tenemos preparadas las siguientes y que pueda ser un éxito. Quiero agradeceros de verdad la respuesta que habéis tenido. Ha sido increíble. Nos hemos visto desbordados. 400 participantes en esta primera sesión. Me parece que es un número espectacular y que habla de que vamos por un buen camino en cuanto a intentar generar a los entrenadores españoles estos conocimientos. Me gustaría que al terminar nos pudierais compartir también lo que os ha gustado y también, porque de eso sirve, sobre todo eso es lo que más sirve, desde una posición muy constructiva para mejorar. Seguramente que en esta primera edición nos van a quedar cosas por hacer, pero creerme que lo hemos cogido con la ilusión de querer poder daros este servicio. Y ya para terminar, dos cosas. Ya lo he dicho. Una es daros las gracias por confiar y acompañarnos en esta primera sesión. La otra es algo que nos decimos todos mucho y que tenemos que estar, sobre todo al lado de las personas, es por favor cuidaros, cuidaros mucho desde casa. Creo que es lo que podemos hacer todos en este momento. Y espero que disfrutéis de la sesión y lo que nos guste, como os digo, hacérnoslo llegar. Siempre pido que sea de una forma constructiva porque es de la forma donde vamos a poder empatizar mucho más. De verdad que deseo que esta sesión sea un éxito y que os pueda valer. Muchas gracias a todos y que lo disfrutéis. Muchas gracias, José. Sé la agenda que tienes estos días y te agradezco que estés aquí ahora con nosotros. Vamos a continuar. Bueno, ya ha dicho José, yo también, de parte de la escuela, quiero agradecer a los tres ponentes de hoy, a Álvaro, a Jonathan y a Alejandro, que se hayan prestado a estar con nosotros, a compartir sus conocimientos. De forma totalmente altruista, gratuita, y entonces la verdad siempre es un placer contar con técnicos de este nivel y con esta motivación. Vamos a dar paso a Alejandro Zaragoza. Alejandro Zaragoza es entrenador del CAR, forma parte del grupo de entrenadores del CAR. Y entonces nos va a hablar sobre cómo han afrontado esta situación de confinamiento. Lo que se trata hoy es de ver las diferentes estrategias que se pueden tener con un diferente nivel de deportistas o con diferentes calendarios, diferentes objetivos. Y bueno, vamos a ver cómo desde el CAR de Madrid han afrontado la situación. Cuando quieras, Alejandro, puedes compartir la pantalla y... Vale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Lo primero, lo mismo que José, dar gracias a la Escuela de Entrenadores por la oportunidad y bueno, por contar conmigo para participar aquí. También deciros que si alguno tiene algún problema, yo en mi cuenta de Instagram estoy haciendo el directo durante mi presentación para que haya otra vía de contacto, aunque creo que ya más o menos va entrando la gente. Parece ser que pueden entrar... parece ser que si se enchufan micro y cámara pueden entrar sin ningún problema. Vale. Bueno, pues nada, como decía José, o sea, como decía Javi, en esta situación que nos toca un poquito complicada de vivir, pues lo que hay que hacer es adaptarse y nosotros, la verdad que en la Blume lo vivimos de primera mano. Bueno, estábamos en Huelva para competir la Copa de Europa y allí se suspendió la Copa de Europa y nos volvimos a casa directamente para quedarnos en casa. Y los chicos, la verdad que ya habíamos salido de la Blume, ya un poco teníamos la idea de después de Huelva mandarles a casa porque estaba claro que teníamos que estar parados un tiempo, pero bueno, hasta que no te pones en la situación como a todos, no llegas a valorar la realidad, ¿no? Pero bueno, pues lo primero que hicimos desde el grupo de entrenamiento del CAR es ver un poco la situación en la que estábamos. Y sobre todo, pues ahora que se han dado ya noticias al respecto de todas las competiciones, pues hicimos una valoración de las competiciones que más nos tocan al grupo de la Blume, que son las competiciones ITU, ¿vale? Sobre todo hasta nivel Copa Europa, Copa del Mundo. Evidentemente competiciones FETRI y bueno, nosotros en el caso de Jairo, competiciones de las Olimpiadas, Tokio, porque es nuestro único componente ahora mismo clasificado para Tokio. Tampoco voy a entrar mucho en ese punto que me imagino que Álvaro desarrollará más, pero sí el cómo comenzamos ese confinamiento en la situación de que todavía estaban las competiciones abiertas, tanto como, como os decía, que estábamos en Huelva para disputar la Copa de Europa de Huelva con un gran grupo de la Blume. Entonces, pues cuando te paras y te pones en casa a entrenar, todavía estás con la visión de qué competiciones voy a hacer, qué cosas van a salir. A los pocos días se anula todo el calendario de ITU de abril, a los pocos días se anula todo el calendario de FETRI, va pasando tiempo, va pasando tiempo y bueno, y es la parte más importante, es valorar esa situación y ver cómo no solamente entrenamos, sino cómo lo viven los chicos. Entonces, aquí lo que llegamos a la conclusión es que nuestros objetivos principales era crearles una rutina, ¿vale? Principalmente para que cuando salieran ellos al final en la residencia tienen una rutina muy marcada de lo que hacen en el día a día, tanto por sus estudios como por sus entrenamientos y reuniones que marcamos durante la semana. Entonces, es muy complicado salir de una rutina tan marcada y perder totalmente la estabilidad en ese aspecto. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es marcar una rutina de entrenamiento sin necesidad de que sean fijos, porque entendemos las circunstancias que puedan tener cada uno en sus casas, pero sí darles la estabilidad de decirles este día toca esto de carrera, este día toca esto de rodillo, este día toca esto de fortaleza y ir trabajando todo con una estructura, ¿vale? Para ellos mentalmente que estén un poco más estables. Siguiente punto, no quemarnos ni mentalmente ni físicamente. Al crear una rutina y llevarle a nosotros los entrenamientos, en realidad empiezas pensando en la parte mental, en que ellos no tengan ese estrés de tener que pensar los objetivos, de tener que pensar en lo que hacen, de estar todo el rato pensando en el entrenamiento, en lo que están perdiendo y tal, pero también, por otro lado, por lo menos en nuestro deporte, nosotros que estamos en contacto con otros entrenadores y deportistas del CAR, de otras disciplinas, pues nos encontramos que hay otros deportes que a lo mejor no entrenan mucho más de lo que entrenaban, sino mucho menos, pero nosotros, por ejemplo, en el rodillo, pues nos encontramos que los chicos se montan en el rodillo y como es lo único que pueden hacer, pues ese día me pego la paliza. Entonces también es una forma de que como están ahora en un momento en el que empezaban a competir y están fuertes y se encuentran en una situación que no pueden dominar psicológicamente para que no salgan por la vía de quemarse entrenando físicamente, pues también ese punto de ir marcando las pautas nosotros de lo que queremos hacer. Intentar mantener siempre una actitud positiva y activa, que no caigan en la desidia y en no hacer nada y que tampoco vayan pensando siempre en lo que no pueden hacer. Entonces siempre les vamos a proponer cosas que hagan tanto con nosotros como individualmente y el seguimiento que les hacemos para que ellos mantengan su actitud activa y siempre intentando que nos den un feedback tanto de lo que hacen como de otro tipo de cosas como por ejemplo los vídeos que están subiendo en Instagram y demás para que ellos estén en una actitud positiva y que también se den cuenta de que son personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales, que son chicos que tienen mucho contacto con otros chicos de sus edades que hacen también triatlón y que ellos tienen que intentar mantener una actitud positiva porque vamos a ayudar también a los demás. Eso a su vez, mantener la actitud positiva, pues les va a ayudar a ellos. Fortalecimiento de manera general, porque nos hemos dado cuenta que es lo más, aparte del trabajo de rodillo, que puede ser el más específico, un fortalecimiento de manera general. Podemos aprovecharlo para que cuando vuelvan a la rutina habitual estén más fuertes y sobre todo limitamos tema de lesiones y aprovechamos para trabajar debilidades. En el caso de algunos, cuando el que tiene un poquito de problema de tobillo, pues metemos ahí un poquito más de trabajo, un poquito más de trabajo de técnica de carrera para el que tiene dificultades ahí, el que adolece de hombro, seguimos la rutina. En este caso, tanto los que ya estaban haciendo un trabajo, mantenerlo, como gente que a lo mejor es un trabajo que no podemos mantener durante el año y menos en época de competición, pues implementarlo ahora, que es un momento ideal para esto. Hay dificultades que nos encontramos, como son evidentes, pues la imposibilidad de salir a entrenar al aire libre y tener que hacer todo con las posibilidades que tienen cada uno. La falta de recursos, sobre todo en los primeros momentos, porque los chicos la verdad que estuvieron bastante rápidos todos, porque hay veces que cuesta que todo se ponga en grane y nos demos cuenta de la situación, pero estuvieron bastante rápidos y tienen cintas de correr, rodillos, no todos, pero la mayoría se hicieron con elásticos para poder hacer algo de nado en las piscinas que tienen. En algunos gimnasios de sus zonas o centros de entrenamiento les están prestando el material, o sea, les han dejado la cinta de correr del gimnasio del pueblo. O sea, que la verdad que están consiguiendo hacerse con recursos, pero sí que es cierto que hay que mover, pues este no ha conseguido ninguna cinta de correr, pues hacemos esta adaptación. Tenemos otra dificultad que es la incompatibilidad de espacios y tiempos, porque es un espacio familiar, al final tenemos que ser conscientes de que han vuelto a su casa, que es un espacio que normalmente no ocupan, que evidentemente tendrán su sitio, o si no se lo han hecho, porque son jóvenes y todavía siguen viviendo con sus padres, pero al final ellos no solamente van a convivir con ellos, sino que estamos pretendiendo que entrenen allí, con lo cual, por un lado tienen sus padres, sus hermanos, que pueden estar trabajando y que pueden tener la necesidad de el ordenador, que es con el que nos vemos nosotros con ellos, el espacio donde ellos tienen que hacer X entrenamiento, pues porque la casa sea más pequeña y tengan que compartir mucho, o mismamente compartir el material, el rodillo, pues si tu hermano o tu hermana también hace bici y en ese momento va a usarlo, pues evidentemente nosotros pensamos que nosotros podemos tener prioridad, pero en el entorno familiar esto, vamos, cada uno se va a organizar a su manera, entonces hay que intentar buscar la mejor manera de compatibilizar los espacios y los tiempos en el entorno familiar. Otra de las dificultades, como es bien lógico, la incertidumbre, que eso nos surge a todos en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en el aspecto de salud como en el aspecto laboral, como en el aspecto de estado de forma, de competiciones, de todo, ¿vale? Entonces esa incertidumbre la trabajamos tanto desde el punto de vista psicológico, que nosotros tenemos la suerte de ser el centro de alto rendimiento, tener equipo médico, equipo fisioterapéutico, equipo psicológico, al final cada uno, cada una está haciendo su trabajo y en el aspecto de incertidumbre tienen muchos focos para intentar librarnos de esa incertidumbre, que es imposible librarnos por completo porque no estamos al 100% seguros de nada de lo que nos está pasando. Y luego, por último, la falta de motivación, que en este punto la incertidumbre nos va a llevar a tener esa falta de motivación porque el futuro no lo ven claro, tenían muchas ganas de competir en X competición, estaban muy cerca, les abrían puertas y, bueno, pues intentar lidiar con esa falta de motivación. Las soluciones que hemos tomado han sido centrar los esfuerzos en la salud, es decir, la primera semana que creo que lo pongo luego, sí que hicimos unos entrenamientos un poquito más intensos porque no sabíamos exactamente cómo iba a estar, a cuánto íbamos a llegar, pero ya a partir de mediados de la primera semana empezamos a bajar un poco volúmenes, hacer este trabajo más específico de las debilidades de cada uno porque vemos que es innecesario y que es contraproducente seguir quemándonos y seguir apretándonos cuando los objetivos van a llegar dentro de muchas más semanas de las que estaban ahora mismo para competir. Entonces, nos centramos un poco en eso, en la salud, en mejorar puntos débiles, en que ellos estén activos y salud mental y salud física. Aprovechar el apoyo familiar porque al final ellos no viven en su casa y en vez de estar pensando, aunque para nosotros es una dificultad, en vez de estar solo pensando en que ellos no tienen sitio donde entrenar o lo tienen que compartir, pues les estamos diciendo y además es lo importante que lo que tienen que ayudar o sea, lo que tienen que aprovechar es que tienen el apoyo familiar que es algo que ellos durante el año no tienen. Están en el centro, están estudiando, entrenando y viviendo en la residencia y vuelven a casa X veces al año y ahora mismo están todo el rato en casa. Entiendo que es una dificultad como para todos estar encerrado, pero para ellos pues tienen que intentar aprovechar ese tiempo para estar con sus familiares. Seguimos con las sesiones online que bueno, que eso al final no hacíamos sesiones propiamente online pero sí que a través de TrainingPix les mandamos todas las sesiones a la semana que sí que estamos con cada uno de los entrenadores del centro llevando la sesión. ¿Vale? Hemos decidido cuatro porque bueno, somos cuatro entrenadores nos ha salido el número más rápido pero es que también como os decía no queremos bloquearles toda la semana para que no tengan otra posibilidad en su entorno sino que también queremos que sean o sea, somos conscientes de que tienen un espacio compartido y que no podemos estar bloqueándoles mañana y tarde, mañana y tarde pues eso, ordenadores, rodillos, espacios que no todos tienen mucho sitio. Siguen teniendo conexiones cuando, por ejemplo, en trabajos de fuerza y demás si ellos lo solicitan nosotros estamos disponibles y nos estamos conectando con algunos pero tenemos cuatro sesiones en las que están todos los deportistas haciendo la sesión con nosotros. ¿Vale? Y luego, bueno, el apoyo psicológico como os decía para proyectar su frustración que en este aspecto tenemos a la psicóloga directamente pero bueno, que recaen todos los miembros del equipo tanto médicos como fisios como entrenadores. A cada uno nos cae pues una parte de lo que nos quieren contar de su situación. A uno en que tiene molestias pero al final le cuenta de dónde vienen a otro pues por qué hoy no ha podido entrenar o no ha podido hacer esto cómo se siente con la situación y al final bueno, entre todos vamos intentando hacer ese apoyo psicológico que es lo más importante ahora mismo. Las herramientas que estamos utilizando pues principalmente TrainingPix Zoom y WhatsApp. Son las tres herramientas que utilizamos principalmente el TrainingPix lo usamos todo el año y nos vale para hacerle llegar a ello los entrenamientos y hacer el análisis de las sesiones con otras herramientas que luego analizamos más profundamente pero bueno en esta situación analizar muy profundamente su trabajo en la cinta bueno por ejemplo para los batios en bici sí estamos utilizando WK5 y bueno y otras aplicaciones pero para el resto de sesiones pues son sesiones de mantenimiento más o de o no trabajo tan intenso ¿vale? el Zoom que como veis en la imagen pues para hacer las sesiones de que hacemos online y para hacer reuniones también con ellos y junto con el equipo de técnico de entrenadores de psicóloga y demás y bueno el WhatsApp porque es el más rápido aquí nos ha servido para conectarnos para para solucionar algunos de los problemas que estábamos teniendo pues hablas con uno hablas con otro es el más rápido y bueno y en el en el aspecto del apoyo psicológico pues es un es casi el más valioso porque ellos directamente te contactan a ti y te dicen oye que no he podido hacer este esta sesión porque tenía este problema o tenía esta sensación o que sepas que tal y ya te están abriendo un poco la puerta para que tú indagues y sigas haciendo un poco el trabajo ese de escucharles que es casi más importante o tanto como el entrenamiento estamos aprovechando para individualizar más si cabe aunque ya ya lo hacíamos y había gente que tiene sus propios trabajos concretos la primera semana más general para todos con la individualización previa que ya tenían ellos en la segunda semana bueno a finales de la primera ya en la segunda una semana más individualizada ¿vale? con las pequeñas novedades que podamos hacer pues este consigue una cinta de correr este tiene una posibilidad para hacer este tipo de entrenamiento ha conseguido este material y vamos haciendo las variaciones ¿vale? y a partir de la tercera semana ya tenemos un esquema individual ya esta persona hace este tipo de días tiene estas características al final sus estudios también nos nos marcan la pauta y tenemos que atender a que ellos tienen una vida completa no somos las únicas personas que estamos en su vida y aunque estén becados pues ahora mismo en la situación en la que estamos hay que ser conscientes de que bueno hay que atender a toda la persona y a lo que rodea a toda la persona entonces ellos pues tienen estudios surgen exámenes tienen situaciones en casa que tienen que solucionar y entonces bueno más o menos ya hemos encontrado un esquema para cada uno y cada una y bueno y el futuro es pues hacer una previsión en tiempos de tiempos en confinamiento y ver un poco cómo lo estamos viendo qué es lo que hacemos cada semana nosotros cada semana nos reunimos y vamos viendo pues esta situación va llegando a esto futuro esta situación va llegando a esto el futuro y vamos viendo un poco cada semana lo que estamos haciendo y en vista a lo que nos queda ver cómo cambia la planificación hemos hecho un reacondicionamiento de calendarios sin tener ahora mismo fechas cerradas pero bueno en vista de lo que sí que parece que se va a hacer sí o sí de cada deportista en sus objetivos y vamos a ir aumentando las cargas buscando esos objetivos que claro como hemos dicho se corren muchas semanas de entrenamiento pero ya hemos bajado vamos a bajar dos semanas la semana que viene todavía no habrá fuerte fuerte aunque ya van haciendo cosas y poco a poco ya iremos subiendo y aumentando las cargas en busca de los objetivos que como pongo ahí ejemplo la distancia olímpica que se desarrollaba en septiembre pues en vista de que puede ser el campeonato de España que se dispute o que las fechas de los demás campeonatos de España no las tenemos claras pues bueno estamos centrando el tiro en algo que tenemos más claro y bueno y por último que ya tampoco quiero dar mucha chapa que llevo ya un rato dándole pues que hay que intentar aprovechar la situación lo mejor que sepamos porque la suerte no existe esto muchas veces se lo digo a los chicos a los que vienen de concentración y que siempre te dicen es que a ver si me sale es que en la próxima lo hago y tal la suerte no existe la suerte es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito y hay que buscarlo y hay que lucharlo entonces bueno esta situación tenemos que buscar que sea lo más productiva para nosotros para nosotras y que sea lo y que sea seamos capaces de sacar lo positivo todo lo positivo que tenga que tenga esto muchas gracias muchas gracias Ale bueno no he dicho no lo he dicho antes pero yo creo que es mejor hacer un turno de preguntas al finalizar los tres ponentes las podéis poner por el chat y yo intentaré filtrar las preguntas las preguntas que haya y así la hacemos un poquito un poquito más dinámica muchas gracias Ale muy interesante bueno pues ahora vamos a darle paso a a Jonathan Cancela que es entrenador del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva lleva muchos muchos años tiene mucha experiencia tiene la oportunidad la suerte y el reto de llevar a gente con mucha con mucha proyección y bueno pues nos va le hemos dicho le hemos pedido lo mismo que amablemente pues ha accedido a que nos cuente cómo han afrontado esta situación Jonathan vamos a intentar compartir tu pantalla y ya puede y ya puedes empezar creo que tienes que habilitarme Javi ¿se me escucha? sí ¿no estás habilitado? no ah vale un momento disculpa vale ¿se me escucha bien? se te escucha sí se te escucha perfectamente ya estás ya estás habilitado ahora ya podrás compartir perfecto bien bueno pues hola a todos quiero agradecer especialmente un poco a la escuela de entrenadores por esta oportunidad que bueno para todos creo que es un buen estímulo de seguir un poco con cerca de nuestras de nuestras metas de nuestros objetivos de nuestras ilusiones al fin y al cabo tenemos la suerte de que sea nuestro trabajo y bueno vamos a quería plantearos un poquito pues tengo preparado pues bastante más para hablar bastante tendido de este tema pero voy a intentar ser lo más breve posible para que encaje la exposición de también de mis compañeros desde el desde un poquito desde el centro de lluvia tecnificación Álex ya comentó que bueno que el marco el marco general competitivo pues bueno es lo que lo que hemos tenido que afrontar y que asumir todos se trata de un aspecto pues novedoso esta pandemia lo que nos ha tocado vivir y a lo que a lo que tenemos que adaptarnos os pongo primero esta cita porque creo que es muy significativa vale es una cita que comentaba con un amigo psicólogo estas hace dos semanitas o así y bueno nos pasó por delante y nos pareció muy significativa a la hora de tratar la situación el marco que se nos que se nos sitúa ahora es estamos acostumbrados en nuestro trabajo generalmente a buscar a indagar a forzar a generar adaptaciones en nuestros deportistas y ahora tenemos una situación forzada que que bueno que nos desestabiliza y incluso a mí me ha suscitado la curiosidad de buscar el caso contrario un poco como que sucedería en esta situación en el caso de pérdidas de adaptaciones en los deportistas cuáles priorizar cuáles no es una situación bastante atípica pero bueno creo que es una situación por la que pasamos todos en el centro pues comentando con mi compañero Carlos Carlos Prieto que somos los dos entrenadores que estamos en el centro de tecnificación no disponemos de un equipo multidisciplinar de psicología de demás solo tenemos un equipo médico cuando estamos en contacto dentro del propio centro de tecnificación y bueno hemos tenido un poco que echarnos el peso de esta situación pues bueno en la figura propia del técnico inicialmente era muy difícil el hecho de poder hacer una estimación pues del tiempo que supondría el sobrellevar esta situación y todo lo que tardaríamos en sobrepasarla sí que es cierto que bueno personalmente le di muchas vueltas a la situación y bueno acerté un poco en las pequeñas quinielas que hicimos cada uno de que la situación quizás no iba a ser ni para una cuestión de 15 días ni de 3 semanas por un poco las referencias de otros países que teníamos y eso es un poco la primera la primera arma que teníamos a la hora de enfocar la situación con nuestros deportistas el exponer un tiempo tan largo pues sí que nos hacía que tuviésemos una pérdida de objetivos a todos los niveles ¿vale? a nivel internacional a nivel nacional incluso a nivel autonómico con algunos de los pequeños del grupo de tecnificación nos hiciese también readaptarnos y tener que intentar analizar la situación nueva que se iba a dar en cada uno de los deportistas en sus domicilios ¿vale? con los recursos tanto espaciales como materiales que iban a disponer tendríamos que intentar reorganizar de forma pues bueno lo más sistemática posible esos nuevos entrenamientos en la situación que se iban a dar en cada una de las casas ¿vale? y tendríamos que tener claro un poco lo que os comentaba antes ¿no? pues esa curiosidad de saber qué tipo de estímulos o qué tipo de capacidades se perderían pues antes después en qué manera de qué medida y tendríamos que analizar cuáles podríamos asumir y cuáles deberíamos de priorizar o secundar ¿no? Bien pues tienes que que hemos tenido un poquito en cuenta a la hora de tener a nuestros deportistas en casa pues hemos intentado plantear sobre todo un periodo inicial en previsión de que de que esta situación se podía alargar en la que hemos primado sobre todo la salud para los deportistas cuando hablo salud quiero quiero hacer referencia no sólo a la salud física o a la salud saludable sino también a la salud mental ¿no? intentar generar sobre todo a los deportistas el mayor el menor tipo de estrés en las primeras semanas para y el mayor tipo de refuerzo ¿vale? psicológico para que sobrellevas en esta situación pues de forma lo más normalizada posible ¿no? intentamos también potenciar sobre todo el descanso en las primeras en las primeras semanas un descanso lógicamente activo veníamos de una situación de temporada en la que estábamos en un punto pues como comentaba Álex previo a nivel competitivo y en la que teníamos que empezar a enseñar un poco las cartas a jugarnos criterios posiciones en rankings internacionales y demás entonces pues bueno hemos intentado en previsión de un periodo un poquito longevo pues que que los deportistas sobre todo mejorasen esas capacidades de por descansar ya que iban a estar también en casa ¿no? hemos tenido en cuenta también pues un poco referencias ¿vale? a la hora de de tener en cuenta y de que ellos también tuviesen una serie de pautas para ir respetando con el paso del tiempo ¿vale? que controlasen un poquito pues sus hábitos alimenticios lógicamente las tasas metabólicas se reducen ¿vale? la actividad es bastante menor a lo largo del día y bueno el hecho de modificar un poquito esas pautas de alimentación pues bueno nos haría o les haría facilitar que tuviese un control sobre el peso pues lo más óptimo posible y que derive lo mínimamente posible cuando cuando reanudemos la actividad ordinaria ¿no? y sobre todo la estructura principal que os quería decir es que hemos tenido hemos intentado transmitir esa tranquilidad inicial en previsión de que iba a ser una cuestión para varias semanas y a sabiendas de que quizás el golpe más duro a nivel psicológico y sobre todo también a nivel fisiológico ¿vale? un poco la desestructuración hormonal que puede haber en el paso de dos tres semanas ¿vale? en la que bueno es mucho más fácil que estímulos como la apatía la desidia y demás la desmotivación ¿vale? para el deportista pues sea mayor también por propios procesos naturales ¿vale? de sentirse bastante encerrados y demás pues hemos intentado introducir esa serie de estímulos de forma progresiva y bueno hemos intentado tener las mismas pautas de contacto con los entrenadores pues como como comentaba Alex que son las herramientas que realmente ahora podemos disponer para ello ¿no? Bueno hemos intentado reorganizar todo ese plan como os comentaba un poquito de forma general y ahora iba a pasar ya directamente pues un poco a comentaros el plan de trabajo concreto que hemos seguido en estas en estas tres semanas para no perder mucho más mucho más tiempo ¿no? ahí veis que hemos cambiado también el formato de herramienta tipo de trabajo hemos ido al juego ordinario y aquí en concreto os presento la primera semana bueno que estimé para el grupo de tecnificación en la que bueno principalmente he fundamentado pues tres sesiones de rodillo con unos caracteres diferentes ¿vale? una primera sesión de rodillo pues un carácter de trabajo aeróbico base ¿vale? una segunda sesión de rodillo en la que hemos intentado hacer una pequeña progresión aeróbica con un toque de segundo umbral o un poquito hacia consumo de oxígeno máximo ¿vale? para no perder esos estímulos tampoco tan específicos de los que venían ¿vale? y seguir readaptándonos a la situación unos estímulos por ejemplo el domingo en rodillo de trabajo de resistencia de fuerza ¿vale? con dos de diez minutos con un poquito más de trabajo de tranca en fin una variedad de trabajo que que les haga que sea un estímulo también motivacional ¿vale? completamente diferente y luego hemos intentado intercalar unos trabajos de fuerza ¿vale? esta primera semana una rutina de tren inferior y trabajo pliométrico pues con comba ¿vale? y un trabajo de tren superior y tren inferior el sábado ¿vale? combinativo con una serie de repeticiones fijas y un poco el aspecto más novedoso la primera semana pues ha sido la introducción pues como trabajo complementario dos sesiones de pilates ¿vale? en la que intentaba sobre todo combatir un poco este principio de sedentarismo ¿vale? con trabajo pues de que les produzca pues estabilidad tranquilidad ¿vale? armonía de movimientos control de respiración trabajar rangos de movilidad ¿vale? y eso lo haríamos con un formato enlaces de vídeos que se le facilita que lo ponen en la televisión incluso hasta tienen la posibilidad de poder hacerlo pues con sus padres en casa y tal entonces potencia un poquito también la sociabilidad dentro del hogar que que también les va les va a ayudar mucho ¿vale? y algunas rutinas de core pues bien sea con ejercicios concretos o con una rutina de tabata de tiempo de trabajo tiempo de descanso ¿vale? con un poquito más de concentración de estímulo de carga ¿vale? esa sería pues bueno una primera semana tipo la segunda semana más o menos planteando una progresión de carga en cuanto al estímulo también de volumen e intensidad ¿vale? que en el rodillo pero más o menos con el mismo carácter intentamos hacer mantener una sesión también dos sesiones perdón de pilates ¿vale? como estímulos complementarios y empezamos a introducir un trabajo un poco más multiarticular de woods de trabajo ¿vale? más generales ¿de acuerdo? uno en un formato bloques con una serie de repeticiones concretas pues con un trabajo bastante generalizado y otro buscando un puntito más de intensidad en el que intentamos hacer el sábado un máximo número de bloques con una serie de trabajo general ¿vale? el resto pues bueno también como novedad el miércoles por la tarde introducimos una clase de body combat en la que buscamos un poquito más de latencia de movimientos más velocidad gestual un trabajo coordinativo pues un poquito más exigente ¿vale? una intensidad un poquito más alta y también empezamos a trabajar algo de fuerza específica ¿vale? haciendo algunas simulaciones de fases de brazada con goma o ejercicios con sliders como paños o bueno lo que podamos adaptar por casa haciendo un poco de una pseudo sensibilidad con el suelo a forma de remadas y demás que se pueda tener en la natación ¿vale? y esta tercera semana que haría referencia un poquito pues a a la que estamos ahora mismo simplemente bajamos como trabajo complementario una clase nada más de pilates y continuamos con la lógica que teníamos de rodillo en la misma posología con las mismas referencias así que aumentamos un poquito más el volumen aumentamos la carga introducimos un poco más las rutinas de SWIG intentaron buscar también muchos carecían sobre todo los pequeños los del grupo de tenificación carecían de potenciómetros ni de rodillos inteligentes ni demás entonces pues bueno hemos introducido pues el componente ese virtual ¿vale? han intentado hacerse con con registradores de velocidad de cadencia pues para que tengan algunos datos y les permita jugar un poco más con ese tipo de herramientas y empezar a estimular y tener un poco más riqueza y motivación en el punto de trabajo esta semana es la que hemos empezado a hacer seguimiento pues bueno visual ¿vale? de seguimientos de entrenamientos conjuntos por videoconferencias y demás pues bueno en previsión a lo que os comentaba antes ¿no? intentar ir espaciando esos estímulos motivacionales pues para que sea lo menos árduo para ellos y he intentado también adaptar dando algunas pautas pues la gente que ha conseguido introducir pues algo de cinta de carrera que bueno inicialmente ninguno podía disponer de ella en casa y bueno al final se ha dado también algún caso en concreto ¿vale? mantenemos unos guts más o menos también de trabajo un trabajo de fuerza un trabajo de fuerza general en el que buscamos un poquito más de intensidad y de carácter en el trabajo sobre todo del sábado ¿vale? en el que jugamos un poquito con unos números de repeticiones y desarrollar un máximo número de bloques ¿vale? aumentamos las dosis un poco de trabajo específico de refuerzo en agua ¿vale? con el trabajo de goma y sliders y empezamos a hacer también un trabajo general ¿vale? tanto propio efectivo como de refuerzo preventivo de carácter un poquito más específico ¿vale? ejercicios mucho más dirigidos a cada una de las disciplinas ¿vale? esto es una de las rutinas más o menos de movilidad que tenemos establecidas para algunos días en concreto ¿vale? esas rutinas libres en la que bueno a medida que iban pasando las semanas íbamos incrementando pues bueno el número de repeticiones que estaban haciendo en cada una de esas sesiones y este en concreto pues creo que es uno de los buts de trabajo que tenían esta semana creo que era el del sábado por la mañana si no me equivoco en la que se hace un trabajo escalar de 10 bloques con esos ejercicios ¿vale? con un trabajo de movilidad y un trabajo de activación previo ¿vale? como calentamiento y y bueno de la forma más rápida y breve posible intentando ser lo más breve posible he intentado mostraros un poco bueno el plan general que tenemos un poco para estas semanas y vamos a seguir pues lógicamente intentando dar un poco más ese carácter específico a nuestro trabajo cara a que cuando las situaciones que nos estamos adaptando continuamente estamos todos los días cogiendo información y estimaciones al respecto pues en cuanto nos reincorporemos los deportistas estén en la mejor forma posible para poder adaptarse a la rutina normal de entrenamiento ¿no? entonces pues bueno nada más si alguno o alguna de todos los los que estáis viendo estas presentaciones pues bueno quiere tener algún tipo de información particular o alguna curiosidad más o bien en el turno de preguntas o si no pues cualquiera de las redes de redes sociales o incluso vía email y demás pues bueno estaré encantado de comentar o de tratar pues cualquier curiosidad o duda que tengáis al respecto muchas gracias gracias muy interesante luego habrá luego habrá el turno de preguntas quédate por favor si puedes bueno las 8 menos 2 minutos iba a dar paso a iba a dar paso a Álvaro pero para no interrumpirlo y como da la situación que estamos la hora del día bueno creo que es el momento de creo que es el momento de dar las gracias en la pues no solo al personal sanitario sino a todas a todas las personas que están trabajando para para que nos podamos mantener nuestra vida dentro de la mayor normalidad posible que no nos falte que no nos falte de nada entonces desde aquí para no interrumpir a Pablo pues bueno darle darle el aplauso que se merece bueno damos paso a Álvaro 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 Rances entrenador de de Ana Godoy ya nos contará la situación pero bueno Ana Godoy dentro de dentro del panorama de femenino español pues es era una o es una clara candidata a ser a ser olímpica me imagino que tenían toda su planificación enfocada a las a las olimpiadas y bueno la verdad que creo que era conveniente ver hemos visto dos gestiones dos tipos de gestión de grupo y vamos a ver una gestión de de un deportista en concreto con unos objetivos en concreto que nos lo va a decir nos lo va a contar Álvaro Álvaro muchas gracias por estar aquí te agradezco tu participación y si puedes comparte pantalla y ya podemos empezar muy bien pues bueno buenas tardes a todos primero bueno agradecerte a ti Javi y a las planteadores pues el poder estar aquí ¿no? que yo creo que es una iniciativa que habéis hecho que muy interesante sobre todo ver la cantidad de gente que bueno que estaba pendiente de que pudiéramos explicar un poco lo que estamos haciendo en una situación tan complicada como la que es ¿no? como has dicho yo tengo que poner un poco de contexto la situación de Ana ¿no? Ana en mayo se iba a tomar la decisión bueno el director técnico tenía que tomar la decisión de la plaza femenina y la plaza masculina que quedaba para ir a los Juegos Olímpicos entonces claro pues como os podéis imaginar pues la situación esta nos cogía bueno como a mis compañeros que han hablado en un periodo competitivo 100% ¿no? luego os explicaré con las diapositivas un poco la situación en la que teníamos pero sobre todo que entendáis que bueno que estábamos en una situación en donde se tenía que tomar una decisión muy importante ¿sí? justo antes de que nos pidieran que ya nos quedáramos en casa había la serie mundial de Abu Dhabi que ya se anuló y allí empezó un poco la situación ¿no? a nivel de bueno yo me empecé a hacer un esquema mental ¿no? de lo que teníamos que hacer está claro que entrenó más gente ¿no? pero ahora estamos hablando de Ana y la situación que teníamos ¿no? entonces un poco lo mismo que han hablado mis compañeros ¿no? lo primero que intentas es que esa motivación te pones en situación te imaginas entrenando en casa no puedes salir a entrenar y bueno intentar mantener una motivación pues como mínimo alta ¿no? porque hasta el momento la primera semana de confinamiento no teníamos claro hacia dónde iba realmente el calendario ¿no? ha sido casi semana a semana que ha ido variando todo y de cómo hemos empezado a cómo ha acabado ya veréis que es muy diferente ¿no? bueno la verdad que yo una idea que tenía era pues mejorar algunas capacidades sobre todo a nivel de fuerza creía que teníamos una oportunidad buena ya veréis que Ana trabaja la fuerza de una manera muy específica y la verdad que bueno tiene bastante control y luego en ciclismo también tenía intención de trabajar unas cualidades empezamos así y luego lo he variado ¿vale? luego las últimas diapositivas os explicaré bien un poco la situación cómo ha ido cambiando ¿no? una cosa que me preocupaba mucho era pues que que pudiera haber una lesión ¿no? en esta situación ya que bueno no podemos acceder a fisio o incluso a que le pudieran mirar a ver qué está pasando ¿no? entonces sobre esto el control de la carga intentar que las intensidades estén bien controladas pues era una cosa importante ¿no? luego gestionar como han hablado antes ¿no? pues la situación del calendario actual empezamos que se suspendió Abu Dhabi y bueno nuestra idea era seguir y apostar por por las siguientes que había y sobre todo Valencia pues que allí era un poco donde se tomaba una decisión a nivel de relevos mixtos ¿no? y bueno ahora os explicaré un poco cómo estamos en la situación lo que buscas aquí pues es decir pues eso crear situaciones que no sean bueno variadas pero variadas simplemente porque es que ya no ya no estamos en el exterior estamos en casa y tenemos que buscar esas situaciones ¿no? con el material que Ana tenga en casa por suerte la verdad que Ana tiene pues rodillas de rulos tiene cinta de correr bueno cambiaba mucho no nos preocupaba al tema de la natación es tan claro que nos preocupa pero ya sabéis que Ana pues bueno viene de la natación desde muy pequeña y al menos las otras dos partes pues las teníamos bastante cubiertas ¿no? entonces ¿qué buscas? ¿no? un poco pues lo mismo que se ha hablado antes el tema de trabajar con con software interactivos en rodillo el trabajo de fuerza ya que la situación lo da crear un poco de variaciones para que no se convierta en una monotonía y que no sea una sobrecarga y luego nos lleve a un problema ¿vale? el control de ritmo es que ahora os explicaré un poco como lo hacíamos para mí era una cosa importante ya que como sabéis en una situación en donde estamos trabajando en rodillo en el interior hay aspectos muy importantes que a veces la gente ¿no? como está en rodillo hace 40 45 minutos una hora bueno curradas que se han visto por ahí pero bueno se olvida pues el tema de la irritación el tema de incluso pues algún tipo de ingesta y una cosa muy importante el tema de la ventilación ¿no? y la termorregulación que puede afectar pues que no llegues a la intensidad deseada y muchas veces no sepas ni el por qué está pasando ¿no? entonces todo eso pues va variando y hay que adaptarse a la situación y ajustar las cargas de entrenamiento ¿vale? luego lo típico que habéis visto por ahí que la gente va colgando ¿no? trabajo de gomas específico y luego una cosa que tenía que era mi intención porque la idea era competir en mayo era crear una parte específica ¿vale? que luego la he descartado por la situación en la que estábamos luego ¿no? que bueno era crear T2 ya que tenía tinta de correr y el de en el rodillo de rulos me interesaba por el tema del control de equilibrio y bueno y seguir un poco con la bueno con el tipo de trabajo que estábamos haciendo que ahora os enseñaré ¿vale? no sé vale el tema de control de las intensidades con Ana cada año lo que hacemos es unos test fisiológicos bueno hacemos unos test en laboratorio y test de campo ¿no? este año precisamente nos ha coincidido con el con el primer día que nos pedían que nos metiéramos en casa que Ana tenía que hacer el de ciclismo en el laboratorio que lo hemos retrasado porque ella ha estado haciendo unas concentraciones y bueno nos ha creado esta situación y no lo hemos podido hacer que no hay ningún problema porque estamos tenemos muchísimos datos y bueno seguimos con el trabajo eso lo que hacemos es lo relacionamos con una respuesta fisiológica ¿vale? y a esa respuesta fisiológica yo lo que hago es crearle una tabla de zonas en cada disciplina en cada disciplina y sobre eso hacemos pues el tipo de trabajo que sea ¿no? está claro que en natación no lo estamos haciendo pero bueno ella tiene sus zonas sus ritmos en ciclismo en carrera ¿vale? y luego en el trabajo de fuerza como veréis ¿sí? si todo esto más o menos falla pues existe lo que es la percepción de esfuerzo que con una deportista de este nivel pues te puedes fiar al 100% de que sabes que si le estás diciendo a cómo quiere que entrene va a conseguir va a conseguir hacerlo ¿sí? pero sí que es una cosa que para mí era interesante e importante en esta situación controlar muy bien las intensidades de Ana tanto en la cinta de correr como en la como en el ciclismo ¿sí? ¿qué estamos utilizando? bueno como yo creo que la mayoría conocéis ¿no? el software de TrainingPix el WK5 antes había el 4 yo he trabajado con los dos yo no trabajo con TrainingPix pero trabajo con otro programa y pero sí que lo utilizo como análisis ¿vale? lo que veis abajo es un entreno de Ana de la semana pasada el día 26 que además ese día ya veréis que justo cambiaron las cosas bastante para nosotros luego os lo explico y bueno eso simplemente es relacionar pues las zonas que quiero de trabajo con el entreno analizarlo y luego ver si está en si hemos hecho el trabajo como tocaba o no ¿vale? simplemente es un entreno con un resumen yo puedo si puedo ya lo sabéis que escogéis un poco con el con el cursor y podéis ver exactamente lo que queráis del entrenamiento ¿vale? ¿cómo trabajo la fuerza con Ana? esto sería lo ideal ¿vale? ¿qué hemos podido hacer? pues cuando igual estamos juntos o me encantaría que cada uno de los deportistas que tengo pues tuvieran un encuentro lineal como este ¿vale? pero la realidad y más ahora es que tenemos que adaptar a la situación a lo que ella realmente tiene ¿no? que es algunas mancuernas algún tipo de algún tipo de ejercicio y bueno como veis el de aquí el de aquí en medio es una cosa es un tipo de trabajo que hemos rescatado del final de la temporada de Ana lo explico rápido ¿vale? porque sé que hay poco tiempo este tipo de entreno que luego os explicaré también lo utilizamos el último mes y medio porque vimos que había un déficit de fuerza Ana tuvo un virus a final de año pasado y tuvimos un problema y bueno introducimos un trabajo de fuerza un poco más específico y de varios días a la semana ¿vale? el de la derecha es el trabajo de fuerza que Ana normalmente hace ¿vale? combinado con un trabajo en el circuito que es lo que tenéis aquí debajo ¿vale? que estas primeras semanas estaba haciendo pues entre dos y tres sesiones y mirar el tiempo que dura ¿vale? esto yo estas rutinas son las rutinas que tengo en mi web hay seis rutinas diferentes en donde lo que busco es trabajar bueno diferentes tipos de trabajo específico de fuerza ¿vale? la suerte con Ana es que hemos trabajado mucho con peso libre y hemos trabajado mucho en movimientos olímpicos entonces tengo la opción de jugar mucho con el tema de fuerza ¿vale? lo que habéis visto me sabe mal que sea yo de esto pero esto es lo que he grabado para Ana ¿vale? y son todo yo a mí me gusta mucho trabajar con 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 el fútbol por el tema del desequilibrio por el tema del control de la cadera por intentar buscar el movimiento del rolido ¿vale? los paso un poco rápido todo entonces simplemente son ejercicios que busco un poco todo el tema que me gustaría que se que se siguiera trabajando ¿vale? para así para bueno para así mirar lo máximo que podamos que ya sabéis que si no tocas agua pues no tiene nada que ver ¿vale? y bueno esto el primer día que estuvimos confinados pues ya vi que había que espabilar y entonces pues nada con el teléfono mismo grabé unos grabé unos vídeos y los envié ¿vale? no solo a Ana sino a más gente que esté ayudando con el tema de los entrenamientos ¿vale? y aquí esta es la última diapositiva pero he ido un poco rápido para poderos explicar un poco la realidad ¿no? el final aquí hacia la izquierda debajo del nombre que pone Ana veis que está el Pro Tour Ana salió de un virus en verano bueno que nos complicó un poco la situación pero estaba entrenando muy bien y la verdad que tenía muchísima confianza en lo que estaba haciendo llevaba un año entero compitiendo ¿no? casi en este momento eran casi unos 10 meses bueno llevaba Pro Tour lo hizo muy bien luego tenía una prueba en China y una prueba en Japón allí me pone en el Top 20 no era un poco lo que esperábamos pero no pero bueno sabíamos que estaba en una situación muy buena de forma y acabó la temporada muy bien en una de las mejores cargas que le han salido a nivel internacional después de eso os lo estoy explicando para que veáis un poco hacia dónde íbamos y lo que nos ha pasado descansó dos semanas dos semanas y media y empezamos a aumentar la carga aquí veis que parece como una burrada lo que hay abajo son las horas de entreno pasó de 8 de 13 a 24 24 es la que hay encima un test que pone Ana Godoy este test se hizo en Lanzarote en una concentración con la FETRI que estaba Javi coordinándolo que era para determinar si no me equivoco era para hacer un trabajo y un estudio para luego determinar de qué manera poder trabajar con el tema de los relevos y bueno salió información interesante entonces una cosa para mí es que vi que pudo asimilar incluso con los test que yo estaba un poco asustado esas 24 horas y ahí ya empezamos la pretemporada pensando en estar fuertes ahora en marzo o sea tenía que estar casi en el mejor momento de forma hicimos unos test en el CAR en San Cugate en Barcelona que era una T1 que eran series eran bloques de 300 con salida y en rodillo de un minuto es el test que hay aquí abajo a la izquierda luego hicimos un test para mí era más un entreno pero cuantificado donde todos estos test es con lactato frecuencia cardíaca el ritmo de nado vatios en bici y luego el de carrera pues lo mismo pero con lactato eran 10 de 400 que yo quería ver si realmente estaba en esta época del año en los 35 en 10.000 entonces hicimos un 10 de 400 con muy poco tiempo de descanso donde miramos pues el ritmo que era el ritmo era estable frecuencia cardíaca y el lactato y la idea era que el lactato fuera estable durante todo el rato que es la línea que veis aquí abajo a la izquierda con lo que luego hizo un 10.000 no era el mejor el mejor 10.000 porque llovía hacía viento curvas pero bueno para la época del año que estaba correr así pues era la mejor la mejor marca que habíamos tenido viniendo de donde veníamos y con el poco tiempo que habíamos hecho la planificación pero bueno estaba saliendo todo muy bien los picos que veis de 24 de 24 horas 25 y 21 son concentraciones que ha hecho las otras dos concentraciones donde pone el 10K en febrero la cito con su hermano la verdad que estaba todo funcionando muy bien estaba sacando unos ritmos muy buenos estaba entrenando muy bien en bici estábamos consiguiendo cosas interesantes y bueno teníamos que ir a teníamos los billetes ya íbamos a ir a Abu Dhabi se suspende y a la semana siguiente veis que pone bueno ahora veis aquí nos meten en casa y a partir de ahí es donde empieza un poco el calvario porque realmente nosotros seguíamos con la idea de ir a a competir por lo menos estaba Bermuda y la que más nos interesaba era Valencia un poco por lo que se había hablado a nivel de dirección técnica y de lo que veíamos que bueno que podía funcionar porque es que en mayo se decidía vale o sea que estábamos en una situación un poco complicada noticia se aplazan los juegos empieza a complicar la cosa Ana realmente de cabeza es espectacular es una cosa que a mí me ayuda mucho porque bueno porque la motivación que tiene y como lo vamos trabajando hablamos cada día ayer estuvimos una hora y veinte por teléfono pues la verdad que bueno que lo lleva muy bien se suspende Bermuda y decimos bueno pues para Valencia se suspende Valencia vale entonces pues imaginaros la situación no quiere decir que nos hayamos cargado todo al contrario se sigue trabajando se sigue entrenando pero lo que hemos hecho es cambiar un poco la dinámica estaba entrenando de manera específica estaba entrenando fuerte estábamos intentando pensar en que salíamos de allí y casi que competía y lo que hemos hecho es bueno le llamé hablamos y decidimos esto vale bajamos la carga total que estábamos haciendo producimos las intensidades para no crear una situación de estrés por el que no sé cuándo voy a competir que ya sabéis que esto pasa reestructuramos el ciclo de entrenamiento ya veis que donde pone 15 que es donde está la última semana programada no es que esta semana no tenga nada programada esta semana tiene 8 horas vale en cerrada en casa vale y hemos hecho esto crear la situación un poco más cómoda para que no lleguemos a una situación de estrés vale que en ningún momento estamos así Ana lo lleva de manera muy bien está entrenando está a gusto está contenta vale pero nosotros ahora mismo la situación que tenemos es que aún no se ha tomado una decisión clara sabemos cuándo van a ser los juegos pero no sabemos cuándo va a ser el momento en que la dirección técnica pues diga tienen un papel ahora complicado supongo que de lo que pone aquí ahora tenemos que esperar a que la federación internacional mueva ficha y sobre eso pues que la dirección técnica diga hacia hacia dónde vamos bueno en principio sería esto yo muchas gracias por escucharme espero que os haya parecido interesante he ido muy rápido por el tiempo que teníamos vale pero bueno cualquier cosa encantado de estar aquí y contestarlo muchas gracias muchas gracias a ti Álvaro ha sido un placer escucharte interesante bueno llega el turno si queréis si queréis preguntar algo podría ser podría ser por escrito y vamos a dar un pequeño tiempo a las preguntas mientras tanto por si mientras tanto bueno ya hay alguna pregunta de todo modo mientras va habiendo alguna pregunta el próximo vamos a convocar un nuevo webinar para la próxima semana también el miércoles de 7 a 8 con el tema de puesta a punto para la competición o tuppering le podríamos haber llamado tuppering pero me gusta más utilizar palabras palabras castellanas y entonces tendremos la colaboración de de tres tres grandes entrenadores por un lado tenemos a Carmen Crespo es entrenadora de alto rendimiento trabaja en Extremadura pero sobre todo sobre todo nos va a hablar sobre sobre puesta a punto en grupos grupos de edad que es principalmente lo que lo que ya lo que ya trabaja también contaremos con Jaime Menéndez de Luarca que es aparte de entrenador de grupo de edad pues actualmente es el entrenador de Sara Pérez otra otra gran trialeta de las punteras a nivel internacional aquí en España y también de Carlos Prieto que es el director técnico de la Federación Gallega y entrenador de Javier Gómez Noya y entonces bueno pues os invito sacaremos las inscripciones ya pido pido disculpas desde este momento por lo que ha pasado hoy parece ser que por lo que hemos estado mirando el problema estaba en el tipo de reunión que hemos configurado que no tal como la habíamos configurado no permitía más de 100 hemos hecho mil pruebas pero claro nunca con más de 100 personas no sabíamos que esto podía pasar pido disculpas sobre todo a los que no me están escuchando pero estamos grabando esta sesión y bueno la colgaremos para los que no han podido estar que la puedan ver y esperemos que no pase el próximo miércoles que tomo disculpas de personales mías asumo toda la responsabilidad que pueda tener vale bueno vamos a ver alguna de las preguntas preguntas que sobre duración sobre la duración de las sesiones en rodillo intensidades etcétera sobre todo referente a las burradas que dice que se ha visto en estos últimos días en las redes sociales de alguno ¿cuál sería vuestra recomendación? yo voy a intentar traducir un poquito esta pregunta ¿cuál sería vuestra recomendación sobre volumen máximo en la sesión de rodillo? vamos a hablar de distancia sprint y distancia olímpica podéis contestar los tres cuando el que quiera empieza contestando ¿empiezo yo? sí bueno el tema de la situación del trabajo indoor con ergómetros de forma generalizada y en concreto con el trabajo de rodillo pues bueno sí que como comentó Álvaro pues hay una serie de características que tienen que tenerse en cuenta a la hora de transferir el trabajo que se hace fuera en bici al propio rodillo ¿no? el gasto el gasto energético es mucho mayor o sea es bastante mayor en el rodillo que fuera en bicicleta la transparenabilidad se reduce ¿vale? se produce más deshidratación haciendo el trabajo de rodillo y sí que es cierto que bueno hay mucha bibliografía que cita que se debería trabajar en base a dos tercios del volumen general que se viene haciendo fuera ¿vale? en carretera intentando respetar también un poquito pues el número de sesiones somos trialetas en nuestro deporte no ciclistas y aunque sea ahora mismo lo más accesible para poder hacer en el día a día no quiere decir que realmente sea lo mejor ¿vale? hacer rodillo ahora por ejemplo todos los días vale bueno otra pregunta se la voy a dirigir a Alejandro que sé que le gusta este tema para trabajar la motivación ¿es conveniente marcar objetivos a corto plazo o de qué forma puedes mantener la motivación del deportista? bueno pues por ejemplo nosotros en nuestro caso lo que lo que estamos intentando es hacer mantener el trabajo en grupo por ejemplo para mantener la motivación viendo que los demás compañeros hacen el trabajo que tienen y demás también un poco escucharles porque a la hora de soltar la frustración parece que se rebaja entonces esa falta de motivación ese momento de no tengo ganas al contarlo y escuchar como lo dicen pues ya va rebaja esa situación y luego lo de objetivos a corto plazo pues está demostrado que es bueno ahora ¿qué objetivos? pues es importante ver qué tipo de objetivos podemos poner nosotros en nuestro caso los objetivos que les ponemos son muy vamos a decir jugados no vamos a poner objetivos de resultados sino pues les juntamos y decimos venga a ver quién de los chicos aguanta más esta gesto quién de las chicas quién de todo el grupo y hacemos unos rankings y tal o sea esos objetivos un poco competitivos pero que les sacan de la situación del pensar directamente en el triatlón que van a hacer ellos y por otro lado también otra forma de motivar es ponerles en situación de competición pero de competiciones pues que ya hayan hecho pues como por ejemplo se están reponiendo algunas competiciones que se han visto en la liga o que se han visto en teledeporte pues ellos han competido en muchas de ellas que son a nivel nacional y volver a ver esas competiciones en las que sobre todo centrándonos en las que lo hicieron bien pues eso es algo que motiva mucho y que dan ganas de montarse en el rodillo ese día o de hacer la sesión de esfuerzo Muchas gracias Alejandro Álvaro ¿qué formas recomiendas tú de sustituir el entrenamiento de carrera a pie si no hay cinta sin cinta de correr en casa sustituirlo sustituir o intentar hacer algún entrenamiento compensatorio de esa falta de carrera bueno complicado la verdad es que depende un poco de lo que tengas se han visto cosas que la gente intenta correr por el pasillo hace cosas bueno yo creo que el trabajo con ejercicios cercanos a lo que es realmente lo que es la zancada pues buscar un poco de qué manera poder trabajar igual con ejercicios monopodales trabajo de skipping yo por ejemplo pues trabajo de skipping con gomas igual que se hace en la natación pero sustituir la carrera a pie en casa sin correr lo veo muy difícil o sea sí que se puede trabajar y potenciar pues igual todo el tema de trabajo de cadena posterior empezar a producir pero si no lo has hecho antes también es difícil el tema de pliometría hacer todo el trabajo de fuerza elástica del tobillo yo más que sustituir sería hacer un trabajo complementario de refuerzo para cuando vuelva a poder más o menos correr que todo eso me sirva pero no o a mí no yo no lo hago no se me ocurre no estoy a mí muy habituado a sustituir a sustituirlo como tal sino a reforzar toda la musculatura implicada para luego cuando vuelva a trabajarlo poder hacerlo y a nivel de movilidad pues todos los típicos trabajos de técnica que se pueden hacer en un espacio muy pequeño eso sí bueno muchas gracias yo creo llevamos ya más de una hora nos hemos marcado como objetivo no superar la hora siempre nos vamos a pasar un momento pero por las características de esta formación online no me gustaría pasar más de una hora yo sé que hay muchas preguntas pendientes imagino que todos los test entrenados están dispuestos a contestarlas de forma personal muchas gracias muchas gracias a los tres muchas gracias a todos los participantes que han podido entrar vuelvo a pedir disculpas a los que no lo han hecho creo que podremos colgar la grabación en el canal de YouTube de la CETRI y os mandaremos el enlace de esta grabación a todos ahora cuando lo tengamos recibiréis un correo electrónico con la dirección y nada despedirnos voy a poner la canción de despedida y nos vemos el próximo miércoles a las 7 a todos muchas gracias por muchas gracias por estar aquí las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se encierran las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando siente miedo del silencio Cuando cueste mal me limpia Cuando se vea dolor de acuerdo Y si me pongas con cara a paz Resistiré, me viera apreciado Me volveré, me hierro para endurecer la piel Aunque los tiempos de la vida sufren fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre sigo bien Resistiré para seguir viviendo Soportaré los nombres y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi enemigo sea yo